También gracias a todos y todas vosotros por el enorme esfuerzo que han supuesto, no solo estos dos días, sino todo el proceso para llegar hasta aquí. Yo creo que, y todos somos conscientes, de que ha sido un proceso complejo, un proceso difícil, pero creo que tenemos que estar más que satisfechos con lo que hoy hemos hecho y hemos conseguido. Desde mi punto de vista, ECUO es hoy todavía más necesaria que cuando comenzamos a construirla. Una fuerza política nueva, del siglo XXI, para afrontar los problemas del siglo XXI. ECUO debe ser una fuerza ecologista y social que promueva la equidad, los derechos y la regeneración democrática. Coherente con nuestro manifiesto fundacional es el momento, una organización política útil para la gente y relevante para conseguir cambiar la realidad. Queremos un ECUO capaz de dar respuesta a la actual crisis económica y, en especial, a los intereses financieros que nos han arrastrado a la dramática situación actual. No puede construirse un futuro para nuestros hijos e hijas en base a una política continuada de recortes sociales. ECUO debe basar sus propuestas en la sostenibilidad ecológica. Somos ecologistas, estamos convencidos de que solo hay una salida a la crisis económica desde los mismos postulados que nos ayudarán a hacer frente a la crisis ecológica. Europa es el marco en el que queremos estar. Somos un partido que mira a Europa, pero una Europa diferente, una Europa de los ciudadanos y del medioambiente, una Europa de los derechos, una Europa ecológica y social. Aspiramos y ya anuncio que, nada más terminar el Congreso, vamos a solicitar la entrada en el Partido Verde Europeo y está así ya acordado. Por lo tanto, vamos a empezar los trámites rápidamente. Estos principios para nosotros son inamovibles. Estos principios para nosotros y nosotras son inamovibles, como lo son la defensa de la igualdad, la lucha contra la homofobia y el racismo y no dar ni un paso atrás en los derechos conseguidos. Nos hemos dado en este Congreso unos objetivos claros. En primer lugar, apostar por un proceso de regeneración democrática. También consolidar ECO como el referente de la ecología política en España. Afiazar ECO como alternativa creíble, global y diferenciada ante la crisis económica, social, ecológica y democrática. Conseguir representación propia. Este es un objetivo al que también aspiramos. Conseguir representación propia en las elecciones europeas de junio de 2004. Y para ello nos vamos a poner a trabajar desde ya. Pero no podemos dejar de mirar a la realidad en la que vivimos. Vivimos en un país a la deriva. Un país en medio de un rescate y con más de cinco millones de parados. Las políticas que ECO lleve adelante deben hacer frente de forma prioritaria a esta cuestión. Por eso propondremos dos ejes de trabajo. Por un lado, la denuncia constante de esta situación, de sus causas y de sus causantes. Por otro lado, la elaboración de propuestas en positivo que den respuestas a las personas que más están sufriendo esta situación. En cuanto a la denuncia de la situación, desde luego vamos a mantener una firme y sostenida campaña de exigencia de responsabilidades por la situación actual en la que vive nuestro país. Denunciaremos la corrupción y los abusos en todos los frentes. Exigiremos conocer la letra pequeña de las condiciones del rescate. Y por eso relanzaremos nuestra campaña por un referéndum sobre el rescate. Para que sea la gente quien decida. Que seamos nosotros, después de conocer exactamente a qué nos estamos sometiendo, los que decidamos si queremos o no queremos que nos rescaten. Además, nos hemos definido en este Congreso como defensores de lo común. Defensores de lo común, que es lo más vulnerable. No hay nada más vulnerable que lo que es de todos. Sean derechos o sea el medioambiente. Por eso reiteramos nuestro compromiso en la lucha contra los recortes sociales. Seremos beligerantes en la defensa del estado del bienestar. Y no daremos ni un paso atrás en los derechos conseguidos. Nos importa cada persona. Además, como he dicho, para nosotros también es fundamental, para nosotros y nosotras, el hacer propuestas en positivo. Queremos que la gente, los ciudadanos y las ciudadanas, perciban eco como una opción que tiene respuestas y que tiene alternativas. A diferencia de un Gobierno que no sabe por dónde salir de esta situación, que no sabe hacia dónde llevarnos, que mira de nuevo al ladrillo como una opción de desarrollo, dicen ellos. Nosotros sí tenemos un modelo de país y queremos ofrecerlo a la ciudadanía. Un modelo basado en la sostenibilidad y en la economía sostenible. Por eso abogamos por un cambio de modelo hacia un modelo energético basado en las fuentes de energías renovables. Somos rotundamente antinucleares y favorables a un modelo energético distinto, un modelo 100% renovable. Apostamos por la movilidad sostenible. Apostamos por la rehabilitación de viviendas con criterios de ahorro y eficiencia energética. Apostamos por la agricultura ecológica y el turismo sostenible. Apostamos, en definitiva, por aquellos sectores que traigan innovación y valor añadido para una economía nueva, para un modelo económico nuevo que nos ayude a generar empleo y a salir de esta situación en la que estamos. Apostamos por este modelo y lo contraponemos, insisto, al modelo de un Gobierno que va a la deriva y que no le preocupa, además de no saber hacia dónde ir, que no le preocupa en absoluto el primer problema que tenemos en España, que es el problema del desempleo. Apostamos también por la regeneración democrática. Somos ciudadanos y ciudadanas que hemos dado un paso hacia la política y queremos la recuperación de la política. Por eso hemos dicho que apostamos por politizar la ciudadanía y por ciudadanizar, perdonar la expresión, la política. Queremos recuperar la política desde la ciudadanía. Somos profundamente demócratas y por eso reclamamos más democracia. Y nuestra primera reclamación va a ser la reclamación de una nueva ley electoral, que realmente represente la diversidad de opciones que hay en la sociedad española. Apostamos también, de manera decisiva, por la transparencia, porque creemos que sin transparencia no es posible la regeneración. Amigos y amigas, tenemos un duro camino por delante, pero tenemos ilusión, tenemos ganas, tenemos fuerza y, sobre todo, tenemos propuestas. Así que, una vez más, tenemos que decir todos juntos ¡Eco va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!